Amar Benjam ha lamentado que se haya impedido a la representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en conflictos Pramila Paten visitar los centros de detención, considerando que esta visita le habría permitido documentar el alcance de las violaciones sexuales a las que están expuestos los palestinos. Esperábamos que señora Paten pudiera obtener autorización para visitar los numerosos centros de detención donde se violan los derechos humanos de los palestinos y donde hay más de 3.484 detenidos administrativos sin juicio. Su presencia en la Franja de Gaza habría permitido comprobar la magnitud de las agresiones sexuales que padecen los palestinos a manos de las fuerzas de ocupación y transmitir esta información a la comunidad internacional. Esta participación contribuirá a sensibilizar sobre los retos a los que se enfrentan los palestinos y a promover una mejor comprensión de su sufrimiento.